¿Cuál es el diagnóstico de situación de Plaza Huínculo? Mirá, Néstor, en las marchas o en las caminatas que venimos realizando de hace aproximadamente 60 días, uno escucha al vecino de los distintos barrios de la localidad y en la mayoría de los casos es un clamor de protesta por toda la ineficiencia de esta última gestión municipal. Te hablan de los servicios públicos, te hablan de la obra pública, te hablan de la falta de atención en el tema de desarrollo social y quiero ser muy claro en esta definición porque el candidato del Movimiento Popular Neuquino, Gustavo Suárez, es la figura política del Ejecutivo Municipal actual. Y uno que pasó por la función pública sabe que si bien uno tiene que ser corresponsal del intendente de turno, hay determinados pensamientos y decisiones que cuando no son compartidos, la posibilidad de marcharse del Ejecutivo está para preservar el nombre y si uno tiene alguna ambición política, para cambiar. Hoy Gustavo Suárez, me parece que le cuesta el mensaje de decir que puede cambiar Plaza Huínculo cuando tuvo la oportunidad en un cargo público muy importante de poder ejercer su opinión sobre el intendente de turno y tiene además otra responsabilidad que es en el tema político, que es en haber sido el gestor de haber podido lograr un consenso político con las otras fuerzas que están en el Consejo Deliberante. Hoy los últimos cuatro años del Consejo Deliberante fue una terna pelea entre partidos políticos y en definitiva el que se llevó el peor cargo fue el ciudadano de Plaza Huínculo porque no se ejecutaron ninguno de los proyectos que ambicionan para mejorar su calidad de vida. Ahora, hoy se están ejecutando los proyectos. Sí. ¿El Plaza Huínculo tiene actividad? Sí, sí, es muy elocuente que en los últimos tres, cuatro meses ha habido un cambio de actitud. ¿Y qué es lo que te dice el ciudadano común de Plaza Huínculo? Porque esto no se pudo desarrollar tiempo atrás. Lo toman como un hecho electoralista que está en boca de todos, pero la ciudadanía y el ciudadano de Plaza Huínculo tiene la oportunidad el día 28 de julio de acordarse de todo lo que se vivió en estos cuatro años. Y no quiero dejar de destacar un hecho político muy importante. Todos los funcionarios del Ejecutivo Municipal, incluido el candidato intendente, fueron cuestionados en la justicia y en el mismo Consejo Deliberante por un juicio político. Bueno, pero la justicia dictaminó que los cargos no correspondían. Claro, porque ha habido una mala presentación en los términos, eso es lo que uno ha escuchado, pero quedó instalado en la sociedad la duda del manejo y la transparencia de los fondos públicos.